La brosa vida es la historia de los niños, mi canción es la canción de la esperanza de otro siglo. Para mí es de gran significación esta actividad aquí hoy. Aunque ustedes piensen que es una más, para mí es una distinta y diferente, muy especial. La figura de Maceo es emblemática en nuestro país y yo pienso que los cinco han sido fieles tanto al legado que dejó Martín como Maceo, como todo este gobierno revolucionario que nos ha enseñado a ser más cubanos, a entender lo que es la patria y a ser como son los cinco. Y me alegra mucho ver que precisamente gracias a este sacrificio que hicieron nuestros hijos y todo este dolor que estamos pasando a nosotros, ha proporcionado que haya niños y haya una juventud como esta que está representada. Confiamos en ustedes que van a seguir siendo los hombres del futuro, los hombres honestos y honrados que van a hacer posible que esta revolución siga adelante por muchos años. No sejen en su empeño, sigan luchando a pesar de todas las dificultades por las que podamos tener que pasar, precisamente porque ese enemigo que está ahí enfrente es el que trata de que no podamos abrarnos con nosotros. Muchísimas gracias a nombre mío sobre nosotros, a nombre de mis amigos y de los hijos.